Amigos nuestros, nosotros somos Los Acosta. Tenemos una invitación muy especial. Esta ocasión vamos a un concierto espectacular en Irapuato, Guanajuato. El sábado 28 de marzo, la Feria de la Fresa. Estaremos en el Teatro del Pueblo. Y que les vamos a ofrecer mucha, mucha música. Que ustedes nos han hecho el favor de apoyarnos. Éxitos y muchos éxitos que a través de nuestra carrera nos han impulsado disco tras disco, etc. Nosotros estamos preparadísimos para ir a Irapuato. Ahora vamos al Teatro del Pueblo. Esto va a ser sábado 28 de marzo. Por ahí estaremos en la Feria de las Fresas en el Teatro del Pueblo. Así es de que no lo olviden. Tenemos una cita muy importante. Irapuato, Guanajuato. Sábado 28 de marzo en el Teatro del Pueblo. ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! Lo máximo. ¡Los Acosta! Entre el dragón de sus mentiras. ¡Puro exitazo que te pone a gozar! Y apenas 16. Y su amor le entregó. ¡Los Acosta! Voy a pintar un corazón. Para que sepas tú. Sus amigos. ¡Los Acosta! Los esperamos.